Hola, saludos cordiales y bienvenidos una vez más A nuestro programa de radio Que los que nos siguen todos los domingos ya saben que se llama Como yo, Radio Rabero Pellejero Bueno, pues la verdad es que hemos tenido una semana fantástica Esto parece el corte inglés La semana fantástica del corte inglés Pues sí, hemos tenido noticias de todo tipo O sea que yo casi me voy a algo loco para seleccionarlas Porque digo, ¿qué cuento? ¿Qué cuento? Bueno, pues voy a empezar contando la primera Porque parecía esto que era una broma Yo cuando lo vi, digo, no me lo puedo creer O sea, resulta que un viandante De esos que van por la calle andando Más bien por la vía Por eso se llama viandante Pues iba con su perro tranquilamente paseando por un parque de Madrid Por el parque este que se llama Casa de Campo Y iba andando con su perro y de repente el perro le dice Oye, bueno, no le dice nada Sino que le tira la correa para abajo y le trae para acá Que mira lo que hay ahí En lenguaje perruno O sea, ustedes imagínense que el perro le dice Mira lo que hay ahí Y resulta que el tío mira Y había así envuelto en unas mallas metálicas Un delfín Sí, 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 sí Ahí tiraron el suelo En medio del parque Un delfín Y claro, pues Esta noticia la verdad Es que ha revolucionado A todos los madrileños Porque qué coño Perdón Qué coño pinta un delfín muerto Ahí Tirado del suelo En un parque madrileño Pues bueno Pues resulta que lo han llevado a investigar Y el animalito llegaba ahí Ya más de seis meses tirado O sea, imagínense ustedes Estaba en estado de descomposición total Y además es una especie Que me ha llamado la atención el nombre de la especie Porque claro, yo de delfines no sabía mucho Pero ahora sé que hay una especie Que se llama delfín listado Claro, por eso luego De ahí viene que son tan listos Porque son de la especie listado Pues nada Le han hecho una especie de autopsia Y bueno, pues han sabido que es esa especie Y han sabido que lleva ahí seis meses Y que van a investigar para ver Cómo es posible que haya llegado ahí el delfín Bueno, pues ya ven ustedes Noticias para todos los gustos Y vamos a hablar de las declaraciones Que ha hecho uno de los morancos Ya saben que los morancos es un dúo Un dúo de humoristas muy famosos aquí en España César Carabal Para ser más exactos Porque el tío El tío con toda su cara dura Con toda su cara dura Porque estas cosas Cuando son Hay que decirlas Resulta que el tío Le hacen una entrevista Sobre la polémica Que ha aparecido Una fotografía suya En las redes sociales Porque ha cazado un leopardo O un guepardo O un guepardo Da igual No se distingue muy bien en la foto Pero bueno Que sale en la foto el tío Con el guepardo muerto delante suyo Y el tío con la escopeta ahí en mano Diciendo Me lo he cargado Que macho soy Soy un macho y médico Y bueno Pues el tío en la entrevista No se le ocurre otra cosa Y decir que él Ama los animales Pero vamos a ver Hijo de Dios Si ama los animales ¿Por qué los matas? Y de esa manera tan similita Es que no se te cae la cara de vergüenza Hombre Estas cosas solo pasan en España En España solo pasan estas cosas Y bueno Pues otra noticia también Que ha sido impresionante Es el candidato este A la presidencia de los Estados Unidos de América Ya saben ustedes El Donald Trump este Que fíjense ustedes la frase que ha dicho Este cada cinco minutos Dice una frase Para enmarcarla Vamos Pero es que esta es tremenda Dice Propongo castigos para las mujeres Si se Ilegaliza el aborto O sea Vamos a ver Porque es que no Yo cuando lo leí Digo no No lo he cogido Vamos a ver Que propones castigos Para las mujeres Si se ilegaliza El aborto Y digo yo machote Digo y por qué no Te propones un castigo A ti mismo Para cada vez que abren la boca Y así Ya No dicen más andeces Es que Es que es increíble Y que este señor Tal y como va La campaña electoral Vaya a ser El candidato Republicano A la presidencia Pues estamos Apañados Como le tengamos De presidente Apañados vamos Y bueno La noticia Esta ya Es que esto Esto es ya Para miccionar Y no echar gotas O sea En España Tenemos un sindicato Tenemos varios Pero uno de ellos Es este Comisiones Obreras C-C-O-O Que siempre se ha llamado El sindicato del trabajador C-C-O-O Sindicato del trabajador C-C-O-O Sindicato del trabajador Eh Años y años Ellos han ido cantando Este sloganillo Que acabo de decir yo Eh Pues resulta Que han querido hacer un N Eh ¿Qué es eso de un N? Pues nada Despedir a no sé cuántos trabajadores Mmm Así por la cara Eh Pero vamos a ver Hijo de Dios Vosotros que sois los que tenéis que defender Los derechos de los trabajadores ¿Vais a despedir a los trabajadores? Haciendo un heredesto No sé cómo nos se os cae la cara de vergüenza De verdad Estas cosas solo pasan en España De verdad Es que me pongo enfermo De ver De ver De ver estas noticias Y Y bueno Pues leyendo así noticias de estas Que son un poco más Más Como diría yo Más Más suaves Más suaves Resulta que Que Viene un artículo Que me llamó la atención En el diario Mundo Este Mundo Si ya saben que a mi me gusta leer la presa Dice El titular Este titular Tiene gracia Dice Cada cuánto hay que lavarse el cabello Pues Parece una pregunta que no tiene Pero luego tiene O sea Me han entendido ¿No? O sea Es una pregunta que tiene Pero luego tiene O sea Y resulta que han entrevistado En ese mismo artículo Al presidente De la asociación No Perdón De la Academia Española De Dermatología Y Venerología Esos son los que Estaban venerando A los dioses Ahí Veneraron logos ¿Será no? Bueno Pues resulta que han Entrevistado a este señor Que se llama Carlos José Carlos Moreno Y el que dice Fíjense ustedes El consejo que da Que hay que lavarse el cabello Cuando haga falta Ni más más Ni más menos Ni menos ni más Y si no te hace falta Nunca lavarlo Él Pero como puede ser tan guarro Como puede ser tan guarro De dar ese consejo Hombre El cabello hay que lavarlo Todos los días Que si no Se lea Una muchedumbre De guarrería Y de no sé qué Hombre Anda que Anda que Es que este no puede ser Esto no puede ser Esto solo pasa en España Que un especialista En dermatología Dígase a San Deces Así claro Tenemos un país de guarro Que no se va a dar la cabeza Nunca Porque claro Si dicen estas cosas Saben luego Cómo se van a dar la cabeza Madre de Dios Y bueno Y esta noticia Yo cuando la leí Digo Digo No pues es Es una guasa Es una broma La leí En 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 la cadena Ser.com Que tienen también Espacio este De redacción de noticias Bueno Pues fíjense ustedes El titular Porque el titular Perdón No tiene desperdicio Dice Una agente disfrazada De Rambo Si, 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 si Exactamente Si, si Han oído bien Se lo repito Porque es que ya El titular Una agente Disfrazada De Rambo Siembra el pánico En la plaza De España De Madrid Ya saben ustedes Los que no conocen Madrid Pues bueno La plaza de España Es el sitio más grande De Madrid Y resulta Que claro Pues de repente Los viandantes Que estaban allí Tranquilamente paseando Ven a una persona Tirada ahí Con una escopeta Disfrazada de Rambo Y diciendo Dios mío Dios mío Quitaron el medio No voy a ser Que os tire A la cabeza Y claro Todo el mundo allí Estaba asustadísimo Y resulta Pues que era Una broma de esas Que hacen De maniobra De los guardias civil Una novatada de eso Y claro Pero Liaron la de Dios En fin Que estas cosas Estas cosas Solo pasan En España Y bueno Pues esto ha sido Digamos El repaso Así que pegado De las noticias Pues que me han parecido Más interesante Ya sabéis Que yo para esto Tengo carta libre Y ahora Pues le voy a pasar Con Alfredo Di Estéfalo Con la sección Que se llama Como él Conexión Di Estéfalo A ver que nos cuenta De bueno Lo que ha considerado él Más interesante En cuanto a los aspectos deportivos Alfredo Alfredo ¿Estás ahí? Sí Perdón Es que estaba Tomándome un Un refrigerio Y casi me Me ahogo Bueno, bueno Tranquilo No pasa nada Pues nada Alfredo Te dejo que Nos cuentes un poco Lo que ha sido La actualidad deportiva Esta semana Venga Pues nada Muchas Muchas gracias Por la conexión Tomás Y bueno pues Pues la verdad Que ha sido Una semana Hemos tenido Que ha sido bastante Bastante dura Voy a empezar Por una noticia Más triste Que bueno Que ha sido El fallecimiento De los dos Ciclistas belgas Uno ha sido Dan Minger Con ese Nombre pues No me extraña Que se haya muerto Y el otro Ha sido De Moatier El uno falleció Por un infarto Un infarto al corazón Y el otro Porque tuvo la mala suerte De caerse Y le arrolló La moto Que venía detrás Emilio Tamargo La moto uno Con la cámara En fin De gracias Que ocurren En los deportes De alto riesgo Y la siguiente noticia Que quiero destacar Pues es De tenis Ya saben que En el programa anterior Criticamos un poco La actitud que había tenido El torneo De Indian Wells En cuanto a la discriminación De las mujeres ¿No? El director del torneo Dijo que Que las mujeres Que no tenían que cobrar Lo que cobraban los hombres Porque no daban Tanto espectáculo ¿No? Y claro Luego Jokovic también Pues se hizo Unas declaraciones parecidas Y se armó Una polémica muy grande ¿No? Tal fue la polémica Que tuvo que demitir El director del torneo ¿No? El señor Moore Y bueno Pues el jugador de tenis Andy Murray Nunca me sale bien Porque claro Nosotros en Argentina Al inglés no lo dominamos Andy Murray Pues ha declarado Que el próximo torneo Va a cobrar Lo mismo que las mujeres Es decir Que no va a aceptar Que se le pague Más Que a las mujeres Porque resulta Que el torneo Este que se va a disfrutar En Roma Uno de estos torneos De Master Series Pues paga más A los hombres Que a las mujeres Y Andy Murray Ha dicho que no Que él va a cobrar Lo mismo Y que los demás Se lo metan Por su parte noble Así que me parece Una actitud muy buena Por parte del jugador Escocés Que siempre Está Pues ahí Marcando 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 paquete Bueno Y para terminar No voy a terminar Voy a terminar Con dos noticias Perdón Que ya se me va un poco La cabeza Con estos años que tengo Pues bueno Vamos a felicitarnos Porque el español Javier Fernández Ha vuelto Ha vuelto a revalidar El título mundial Y ha ganado Dos campeonatos Del mundo De patiraje artístico Esto es impresionante Que un chavalín Que apenas tiene 23, 24 años Pues ya tiene Dos títulos mundiales En su averia Además Además dando un palizón Tremendo O sea En el número que hizo Fue impresionante Por encima del favorito El japonés Que no me acuerdo Como se llama A ver Sí, sí, sí Shusuru Hanhuyo Fue impresionante Y bueno Pues nos parece Que este chaval Va a llegar bastante lejos Y va a ser sin duda Uno de los mejores deportistas De todos los tiempos En el programa deportivo De España Y bueno Para terminar Ahora sí Vamos a terminar Con una noticia Que es triste también Porque esta semana Pues ha fallecido Manuel Valbuena Manuel Valbuena Que bueno Pues era un hombre Carismático Un hombre que había sido Campeón del mundo De fuerza y resistencia Que son levantamientos De pesas A las máximas repeticiones Con un peso determinado Y de culturismo Y de culturismo Fue campeón de Europa Llamamos modalidades Tanto de fuerza y resistencia Como de culturismo Campeón del mundo Muchas veces campeón de España Campeón de Madrid Campeón de innumerables trofeos Había ganado casi cerca De 150 trofeos Y bueno Pues tuvo un desgraciado Acidente de tráfico Y bueno Pues esta semana Falleció a los 72 años Un hombre que curiosamente Empezó a entrenar A los 50 Acerca de los 50 años Y a partir de ahí Le cogió el gusanillo A las competiciones Y empezó a competir Y empezó a ganar medallas Y a trofeos Lo cual Pues es una cosa Impresionante Que un hombre Ya cuando está En la edad de jubilarse Empiece a ser De los mejores del mundo Así que desde aquí Mandamos un abrazo fuerte A toda la familia Y bueno Le deseamos Que descanse en paz Y un abrazo muy fuerte A todos los aficionados De este deporte Y bueno Pues esto ha sido todo Como toda la semana En la sesión Que se llama como yo Conexión de Estefano Y devolvemos la conexión A Tomás Rabero Para que despida El programa Muchas gracias Y saludos cordiales Bueno, 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 bueno ¿Cómo has estado hoy En la sesión? Muy bien Han estado francamente bien Además han tocado Han tocado deportes Que normalmente No se tocan Y además he visto Que no has querido Hablar del fútbol No del clásico Que se jugó ayer Hombre, claro Porque todo el mundo Habla del partido Y de fútbol Parece que en este país Solamente hay un deporte El fútbol Y yo además Ya sabes que yo fui futbolista Y no he querido nombrarlo Por eso precisamente Pues me parece fenomenal Porque ya va siendo hora De que demos bombos A otros deportes Que como vemos Tenemos a deportistas En lo más alto Así que nada Muchas gracias Por tu participación Y nos vemos La próxima semana Bueno, nada Gracias a vosotros Y lo dicho Saludos cordiales Bueno, pues Esto ha sido todo Amigos Les espero en el próximo programa Ya se verá aquí En Radio Rabero Pueñejero En el 104 En el 104 Punto 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 Dos Cero 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 Cinco Por el Te laico Hasta luego meiner Salud El Real El Fue Yo No Me Gracias por ver el video.